¿Cómo estamos? Desde que en esta charla he querido reconocimiento de un paciente en estado de gravedad. Quiero ver con el objetivo que tenemos que tener en esta charla. Vamos a poner un punto de reflexión, que es identificar los símbolos de alarma de manera muy temprana para los pacientes que se están deteriorando, ya sea que estén en emergencia, ya sea que estén incluso en un centro periférico, que, por ejemplo, en un turno hospitalario, de repente el médico no está y la licenciada está enviando al paciente. Y eso hay que ver, como si nos declaramos, un paciente que nos puede llamar la atención para que, digamos, activar toda la secuencia de manejo de este paciente, ¿no? ¿Ok? La metodología, ¿qué es la metodología? Seguramente usted ya lo ha realizado, ¿qué es la crónica de extensión? La intervención que vamos a hacer con medición de esta alarma, la regulación de lo que estamos haciendo, ¿ok? La comunicación efectiva que tenemos que tener tanto, digamos, a nosotros mismos, a los colegas, como a las familias, ¿ok? El trabajo en el equipo, el equipo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hay que identificar los símbolos de alarma de un paciente? ¿Qué significa esto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos va a maximizar la probabilidad de un éxito que comienza el tiempo. ¿Correcto? Si nosotros no nos damos cuenta que el paciente está en taquimia, que el paciente está en taquicardia, que se le bajó la presión, que se puso un frío, que le dio fiebre, que se dio, obviamente se lo vamos a pasar realmente ahí de una tortuga, caminando y no vamos a ver. O sea, la idea es saber cómo este paciente, si tiene una taquicardia, una taquimia, por qué está haciendo la taquimia, se le bajó la presión, se le subió la presión, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer ahí? ¿Ok? ¿Para qué? Para poder intervenir y emitir un mayormente nervioso. ¿Ok? Y obviamente, esto lo va a dar tiempo para poder ver qué está sucediendo con el paciente. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, doctora, usted que ha llegado recién, por favor, puede ver. Caso número uno. Nuestra diabética es importante admitir con un acceso en la OMS y tras dominar siete días después de una cual el sistema vía para el público. Se somete a la colocación de un drenaje por la de la clínica o mencionista. Dos horas después presenta temperatura de 39 puntos grados sentidos, noticia parada de 128 metros por minuto, con frecuencia respiratoria de 28 metros por minuto, y una presión arterial de 80 por 40. Excelente. Doctor, usted queda en la sala. ¿Qué nos puede decirle? Sí, también. Se trata de un paciente en una que tenía con su diabetes abética que tiene un barro séptico de foco abdominal, pero que ya ha sido adrenado. Sin embargo, está desarrollando en el próximo momento signos indirectos de un arcepsis. Correcto. Está mal, ¿cierto? Todo el acuerdo que el paciente está ido mal. Hay algo que está mal, está con fiebre, está taquicardico, está en la cuarta de nea, el tipo de nea. Entonces, independientemente que sea el arcepsis del acceso, hay miles de situaciones, pacientes que han intentado, que el paciente aparecía, aparece. De la misma manera que el paciente ya aparece así, el estando en el piso, la paciente ya tiene una neumonía, a veces, o una enfermedad urbana, o algo sucedió con otro paciente, se infarto, que sí, y sucede. esta cosa sucede con los pacientes día a día, todos los días todas las horas y esto no se puede pasar por ahí el paciente le recibe el auxilio ¿estamos? entonces licenciado, usted cree que este paciente usted está en un turno usted diría que el paciente tiene situaciones que puede grabar o que esté grabando el paciente muy bien entonces ¿qué otras cosas normales tenemos que ver? entonces obviamente si uno tiene diabetes, en este caso tenemos que ver si está con un cumbre de diabetes está con hipoglicemia, eso y yo eso no lo dicen los síndromes que tiene hipoglicemia, que no tiene hipoglicemia que tiene hipoglicemia, eso y yo ¿qué otras condiciones como le viene a ser paciente? de repente es renada, de repente es cirróstica de repente es post-infartado lo buscaremos los síndromes virtuales actuales eso sí lo sabemos ¿correcto? y la tendencia ¿cómo estuvo este paciente? ¿cómo estuvo ayer? ¿cómo estuvo hace una hora? ¿cómo estuvo hace 20 minutos? ¿cómo está ahorita? ¿y cómo va la respuesta? si el paciente se me está yendo así yo creo que en dos horas va a estar así y en tres horas estamos aponando al paciente así que no hay un paro ¿ok? entonces la idea es el reconocimiento de la enfermedad grave esta es la idea de esta entonces ¿qué es lo que tenemos que tener? antecedentes médicos entre pacientes obviamente vamos a tener la lista de la clínica el proceso con algún impuesto en este caso el entrenamiento del absceso o por alguna causa de la enfermedad o de la enfermedad que ocurría y la gravedad de la fisiología aguda de todos ellos el signo de alarma que más le tiene que llamar la atención es ¿cuáles? ¿qué es lo que han realizado? ¿qué es lo que han realizado? ¿qué es lo que han realizado? la catinea paciente polimétrico es el paciente que le está haciendo auxilio de todos los signos vitales y más sensible de todos los signos vitales hay pacientes con una fiebre hay pacientes que guardado o no tampoco está bloqueado ahora el signo de repente no se le no hace taxicales pero la catinea es un signo cuando nos mueve es un signo que nos dice auxilio ayude ¿ok? entonces el primer problema fisiológico del paciente siempre tenemos que identificar ¿cuál es el principal? por ejemplo el problema es respiratorio el problema de esta vía aérea el problema de cardiológico el problema de neurológico esto tenemos que identificar mirando al paciente y para ello tenemos que ver al paciente tenemos que ver al paciente y de repente está tratando el paciente ¿no? de repente nuestro problema es también el manejo de la vía aérea de repente el paciente tiene una neumonía de repente es un arma demasiado severa no sabemos a veces no es el problema de la vía aérea principal pero a veces es un infarto el problema de cardiológico no es el problema de cardiológico no es el problema de la vía aérea es lo que tenemos que identificar que está el paciente con su problema de la vía aérea principal y obviamente hay cosas que hacer que sucedió con el paciente ya es una posibilidad más grande del paciente mayor ¿ok? entonces el paciente si es necesario pero hay que hacer conocer primero el problema fisiológico principal y de ello con el síndrome vital de alarma ¿ok? entonces siempre que todo paciente es observar escuchar sentir observar así como lo que lo que sucede en un RCP que se dice observe escuche sienta eso sucede para toda la población que tenemos con un paciente primero lo vemos lo que van a llevar el curso de cardiología sabemos que los profesores miren a su paciente la fase y todo ese tipo de cosas y así es observar escuchar al paciente si el paciente no emite sonido si habla por ejemplo uno puede decir el paciente no tiene nada en la vía L paciente que habla en la vía L la tiene y negra paciente que no habla no no hay algo en la vía L el paciente está jadeando ¿correcto? porque siempre en el hospital de la química va a aceptar beneficios y los tratamientos que ha recibido porque muchas veces puede ser reacciones medicamentosas que tiene con la situación con el paciente ¿ok? entonces en la evaluación principal siempre el ABC vamos a ponerse la vía aérea ok la respiración la circulación y eso está ahí ahí viene la metodología directa detección cuando ustedes detectan están metiendo ABC ahí ok detección que es ABC ok entonces ver todos los que se sirven con nuestro paciente pero esta es la parte de la evaluación principal es ver la vía aérea con la metodología directa detección intervención de evaluación comunicación efectiva y trabajo con mi equipo obviamente todo esto porque todo esto nos va y va a ayudar al paciente que tiene que ver con atención legal después de que el circo es un instrumento médico legal obviamente estamos en una temporada donde hay muchos de malas muchas cosas entonces ese tipo de evaluación también le va a proteger a usted de probables condiciones que puedan suceder ok entonces la metodología directa es simple es lo que hacen en un día a día por ejemplo por emergencia por ejemplo que hace el médico médico que va que hace la enfermera que hace la sensibilidad lo vea el paciente y dice primero que hace por ejemplo usted está en emergencia quien es la enfermera de emergencia usted es médico de emergencia o enfermera de emergencia que hace ahí el paciente lo ve ha hecho trauma de frente cierto o no a veces así o sea no tienes que dudarlo tú lo miras al paciente y ha hecho este ha hecho trauma este no está atópico ha hecho trauma para la animación así es y hacen algo así en la institución ok luego interviste interviene le maneja la vía aérea le pone su lo intuban qué sé yo no sé lo neumizan los malmáticos y vemos y lo revalvemos y vemos si estamos en el camino a lo correcto porque muchas veces la primera impresión era la correcta ¿correcto? y seguimos detectando claramente para hacer una nueva intervención y una nueva revaluación y estamos en este círculo del paciente cada paciente desde que este paciente hasta que se vaya hasta el paciente sea en las condiciones con las que se vaya estamos en esto de manera continua los médicos que están en la emergencia que están en cuidados intensivos ¿qué hacemos en cuidados intensivos? en la mañana le pasamos al paciente todos hacemos un plan y estamos interviniendo y el paciente y el paciente luego le primero le dice doctor porque acá el paciente ya lo está orinando él ya devaluó hay algo mal pero probablemente hemos intervenido y tenemos que nuevamente intervenir de nuevo para luego hacer una revaluación hidratarlo más con una discusión de gas y qué sé yo de enfermera casi sin pieza se acabó ya está entonces estamos en ese continuo todo eso y obviamente si hay algo que nosotros tenemos que hacer es comunicar los mismos a los cuales a los otros costados por ejemplo al nefrólogo tenemos que presentar la diálisis nos podemos comparar al neuromólogo al cardiólogo al cirucal mentoras ok entonces es una comunicación de enfermera de enfermera al médico al médico al médico al médico a los colegas a la familia ok y el trabajo aquí porque todos estamos en la misión de saludar al paciente al entrenamiento o sea digamos para eso estamos entrenando ok entonces la dirección doctor puede leer esto por favor si los cambios en la historia y el examen físico pueden aleatar al equipo de cuidados críticos sobre el estado fisiológico del paciente estos hallazgos orientan los exámenes diagnósticos aportados para establecer un diagnóstico diferencial ok entonces luego de ahí viene la intervención la intervención eso es lo que hacemos tiene reevaluación reevaluación garantiza que el tratamiento sea acorde con la gravedad de la enfermedad entonces eso es lo que hacemos por ejemplo la doctora que es pediatra es lo mismo que hace con el niño o sea no hay cambio no tiene nada hay un cambio no tiene nada obviamente con otras estrategias otra manera de capacitación el niño va a decir ahora que es un niño chiquitito de repente como dos signos son los que van a evaluar con un gran o que se yo pero van a evaluar con otras cosas pero es lo mismo detecta interviene revalor comunicación comunicación exclusiva todos los equipos que trabajó en equipo obviamente en todos lados digamos en el mismo vato entonces en este caso ¿qué otros detalles de esta señora serían de ayuda? no, 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 no ¿qué otros detalles de esta señora serían de ayuda? ¿qué cosas ustedes saben? un árbol bueno, aparte del curso que usted ya mencionó el curso de los toxinos vitales miramos el sujeto nosotros ponemos que era la red de la paciente diabética que hicieron este sobrevivimiento hizo un acceso y está ahorita así una cosa armada que hizo y se va a saber claro ya, que está despierto no ¿qué más? ¿qué más de la vitalidad? ¿por qué? muy interesante lo que ha dicho porque formó parte de la evolución de la AST que es la evolución claro porque es la evolución soporosa entonces tendrían que manejar la vida aérea ¿cierto? ¿qué otra cosa que haces? donde viene la tecnología glucosa glucosa unos análisis general los termogramas y todo lo demás ¿tá bien? ¿qué más? los gases ¿exacto? ¿tá bien? muy bien ¿qué otra cosa te pediría un electrocarograma y un antroponismo que es que muy bien porque un diabético ya no te da alguna sorpresa excelente obviamente me traigo las imágenes las tomografías pero eso es lo que hacemos todos los días ¿ok? entonces obviamente ve la historia de si el paciente o no se ha salgado ¿no? pero el paciente no tiene nada 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 o sea todas esas cosas importantes que no se van a dar ¿ok? entonces ¿en este paciente qué es lo que presenta? fiebre aquí carne aquí hay incontesión es lo que hemos dicho que tiene el paciente ¿no? entonces ¿en qué parte del examen lo debemos concentrar siempre? en ABC eso vía aérea ¿cómo está la respiración? la respiración la respiración y el nivel de potencia o sea se refiere este básico si el paciente por más que sepamos ¿cómo está la criptomita en la mitocondria? porque no me la estamos en la posibilidad ¿correcto? entonces siempre observar la boca y el toro la boca y el toro es el básico la frecuencia y el patrón respiratorio ¿correcto? la taquimia es el primer indicador de la enfermedad crítica la taquimia como lo dije hace un ratito el primer indicador de la enfermedad crítica más allá de la radicardia más allá de la radicardia en los niños la radicardia es mucho más sensible por ejemplo en los niños más que la taquimia es la frecuencia del corazón entonces es diferente que en los adultos pero en el adulto es la taquimia ¿correcto? la taquimia el primer indicador de la enfermedad crítica es la que se le ocurre el uso de la enfermedad crítica esa parte desde que hemos estado cuando estamos en el serum que está en el serum que entrenan enfermedad grave neumonía enfermedad grave o muy grave todas esas cosas para que notifique ok saturación de hemoglobina como ya tengamos el saturador ok pero evidentemente no tenemos el saturador para esto para ver los pacientes respirando y la respiración no solo dominar la respiración para bajar ok entonces el nivel de consciencia entonces esta parte básica si queremos llegar al siguiente paso si eso no lo manejamos el paciente sea lo que tenga el paciente va a fracasar no importa en quién es lo que tenga ok la circulación para la circulación obviamente como está en el estado hemodinámico el estado de presión arterial la percusión la respiración el llenado capilar ok cambios en el estado mental que esta vez enti variando o interés de soporte como están los datos de dirección de los pacientes ok los cursos de clave periféricos si los cursos son de maquillosis uniformes o no entonces aquí tenemos el ABC una vez que tenemos el ABC ya hemos detectado a nuestro paciente como vamos a hacer para poder intervenir ok obviamente lo que el doctor estaba pensando como es un glasco y me preguntaba si está preocupado por el glasco por supuesto si está muy bien ¿por qué? porque el paciente está desorientado está confuso agitado que el coma no tiene su color entonces el paciente está con un glasco de 8 o menos de 8 efectivamente tenemos que manejar la vía aérea no importa que es lo que tenga sea un ACV o no sea un ACV el paciente se va a aspirar entonces tenemos que con 70 vía aérea tanto del glasco esta genial ok luego viene la aparición secundaria la aparición secundaria va a ser por sistemas como nos han enseñado los proyectores la aspiratoria la vascular la roja entonces toda esta parte que vamos a hacer ok y para eso es un super especialista ¿no? correcto entonces esto lo hace el médico general el médico de salud el interno de medicina el estudiante de medicina y obviamente el especialista tiene que hacerlo ok entonces este paciente eso caso 1 medicina anterior 80-40 adquirido de medicina en la cintura muy bien más estil 25 un 2 2 TEMPERATURA DE DEBECO 4 CAUSES DE LOR SUCULACIÓN DE INSTITIVO 95% CONOXIGEN EN 2 VITO CON INMUNO POR TÁNCULO MUESTRA ANSIEDAD Y CONFUSIÓN NEGRO CREPITACIÓN Y VASALES DIMINUCIÓN DE RUNIDOS INSTESTINALES Y DISTENCIÓN ADOMINAL EXTENIDAD ESTIBIOS ¿Y este paciente ya sabíamos esto? No sabíamos el resto ¿Está desaturando? ¿Está bien confuso? Tiene ya Tiene los respiratorios En el abdomen, allá lo que está mal en el abdomen El paciente está atracturado Ya tenemos más cosas con el paciente Ya no solamente el paciente de la voluntad necesaria Si no ya tenemos Más cosas Quiere decir que hay problemas lentamente en el aspiratorio No sé si en la vía aérea Pero por lo menos en el aspiratorio sí O que está confuso poner ahí Quiere decir que está conversando Con los dos Es incoherente Por lo menos Si la vía aérea no está bien Pero están respirando mal Entonces ya por lo menos Se está dando una idea Y el tiempo que tú tienes Para poder al trabajo Si nos dicen por ejemplo En la vía aérea Por ejemplo Si está en coma Por lo menos en la vía aérea rápidamente Si la gente está con un intentado Que va a tener un cuarto de tiempo Antes de que la vía aérea colapses Si ya puede Quisiera trabajar un poco más Te escucho Pero si el paciente se sigue deteriorando El primer día va a estar abriendo abajo Te escucho Ok Te estoy escuchando Te estoy escuchando Dime ¿En cuál? Te estoy escuchando Y para eso Obviamente Acá el equipo de enfermería Es el vital Porque es el que nos va a dejar decir Acá hay cosas que están malas Que a veces uno no hace caso Ok A veces se llama Y dice Ya Póndale Un cachito Entonces Pongo con eso ¿No? El balance ¿Cuántos estamos dando el paciente? Ok ¿Cuántos cintos tenemos En este paciente? Los medicamentos Que están haciendo En este paciente Obviamente Si el paciente va a tener Dos parámetros de pasivo Con numería central Y los arteriores En el primer estado O no En este paciente ¿Ok? ¿Quién previsaliza la clínica? ¿Qué documentos Sabe qué medicamentos Se han recibido? ¿Qué enfermedades tienen? ¿Qué enfermedades tienen? ¿Qué enfermedades han tenido A la enfermedad de pacientes ¿Ok? Entonces En este paciente Quizá no debemos necesitar Porque ya los pidió hace un rato El hemograma Algo más Y todo lo demás ¿Ok? Entonces En este caso Probablemente Aplicarían ¿No? Un poco hemograma Una biotímica completa La tomografía De todas las Que han tenido también Con dientes de pulmones Debería de la mano La carta Para saber Nuestro nivel De prescripción ¿No? Que tan alto Está o no Para saber Que está en choco ¿No? Los gases Que también De combustible Que también De gas ¿Ok? Buscar si no Tienen probablemente Un encuentro Comunar Que pueda No Un encuentro En el interior Para observar El ciclo de empoder Y directo de empoder Para formular Por toda la incidencia Que los dientes de los pacientes Entonces Son las cosas Que tenemos que hacer Con cualquier paciente Que se está complicando Servicios En emergencias ¿Ok? La anamnesis ¿Ok? Lo sentido La bioquímica Todas esas cosas Son las cosas Que tenemos que Enfocarse O sea El paciente tiene Un problema hemodinámico La carta El paciente tiene Un problema respiratorio Recibe todas las gases El paciente tiene Un problema En general Inoxidoso Un hemograma Un PSR Una placitorina Pense ya son cululares El hemograma Es un diagnóstico Muy principal ¿Correcto? Entonces De todos ellos La ciencia metabólica Obviamente La lactancia Y las bases Nos van a indicar Síndrome de enfermedad grave Si tenemos un pH 7.1 Con un lactato De 6 Se nos está muy bien Que no se está feliz ¿Ok? Entonces Esta es la ciencia La ciencia La ciencia La ciencia Así llegó Miren cómo está Ahora Por favor Fernando ¿Qué dirías? Fede de la meditación Dios Ese es el resumen Así es Así es No lo quiero 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 Si se te cae Si se te cae Es lo mismo Lo mismo Que se está Pequeando ¿Sí? Sí ¿Sí? 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 Bueno, No lo quiero No lo quiero Sí Me llamo Si nosotros Si nosotros Que esta No me llama A la atención Entonces ¿Qué nos puede Llevar la atención? ¿Qué nos puede que estamos pidiendo auxilio, ayuda... ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme obviamente lo que tenemos que hacer es garantizar la fisiología del presidente con oxígeno si se está saturando es un gato que es de oxígeno de una vía, por ejemplo, ABC lo que tenemos el cicloruro lo que tenemos en las cánceres de rígidos lo que tenemos en el mar lo que tenemos en las cánceres de los pacientes y obviamente podemos probar el artículo de los estados en los que estamos con cualquiera sea lo que tenga o lo que no se puede solucionar con los pacientes, ¿ok? Siempre tenemos que optimizar el tratamiento y es que quiere decir que estamos acá y terminemos y luego vamos a reevaluar, acuérdense en el directo, ¿ok? Entonces tenemos que dar el soporte a todos los sistemas, porque este paciente deja de institucional, ya estamos en el problema, ya es un nivel de mortalidad aumenta totalmente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y ahí hacer interconsulta, pero para lo que estamos hablando no es necesario hacer lo que se llama al intensivista para hacer esto, o sea, manejar la vía aérea, asegurar oxígeno, poner una vía, poner una infusión y en ese momento hacer interconsulta al intensivismo, pero eso acá se puede hacer en cualquier lugar, en el mismo doctor que es médico de familia, él no puede hacer, en el mismo doctor que es médico de familia, él no puede hacer, en el mismo doctor que es médico de familia, pero está por su capa de la UCI, probablemente no tiene una línea arterial, eso no lo va a hacer, pero eso sí lo puede hacer, ¿no? No es así que sí que puede hacer. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Doctora? ¿Pregunta? ¿Pregunta? ¿Entonces la cosa se entiende bien? Sí, genial. Bueno, no se entiende. Acá, acá está la clave del examen, ¿ah? Si le recomiendo que este sea la parte... La clave del examen es un examen, son casos clínicos, pero generalmente no sea esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos revisado acá? Identificado prejuvencia en cositas que tenga riesgo, o sea, el signo de alarma. ¿Qué más? ¿Ok? La metodología directa, excepción, intervención, revaloración o intervención inactiva, pero vamos a permitir, primero estabilizar al paciente como ABC. ¿Ok? Y luego determinar el diagnóstico. Y otro, al diagnóstico, cuando en un examen o lo que de repente hemos descubierto, el paciente ya está ya en el tercer día de luto. Es difícil, ¿no? ¿Correcto? Entonces, la realidad es detallar, hacer información de todos los que fueran, que obviamente, evaluar, quiero monetizar lo que estamos haciendo. ¿De repente no es el camino correcto? ¿Aleluya? De repente no. O sea, en realidad, ¿cómo se puede equivocar? Pues supongo que sí. Pero el periodismo, ¿no? Bueno, hemos pensado que es esto, el contexto de esto. Habla con nosotros por acá, entonces es como que, revaluamos. Pero no pienso en esto, te lo veo por acá. O sea, si ya pienso en esto, bueno, me voy a sentir pensado. Esa es mi idea. ¿Correcto? ¿Ok? Muchas gracias. Gracias.